es malo el uso del refrigerador durante la enfermedad kobe 19 y sobre todo frente a la variante o micro una de las preguntas que muchas personas se hacen es si existe o no una relación entre el uso de el refrigerador y la severidad de la enfermedad kobe 19 en este vídeo vamos a responder esta pregunta y lo más importante vamos a compartir algunas investigaciones que podrían ayudar a responder la misma no olviden que estaríamos dando algunas recomendaciones a tomar en cuenta acompáñenme hola con todos quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo el día de hoy vamos a responder una de las preguntas que muchas personas se hacen en tiempos de pandemia si la utilización de el aparato que usamos en casa para refrigerar nuestros alimentos conocido como refrigerador tendría o no una relación con la severidad de la enfermedad kobe 19 no olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en youtube activar la campanita notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando así mismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías bueno una de las preguntas muy importantes que las personas en tiempos de la pandemia se hacen es si algunas acciones de nuestra vida cotidiana podrían complicar o ayudar en la evolución de kobe 19 y es muy importante tomar en cuenta estos datos situaciones tan sencillas como por ejemplo ducharse o dar un baño en la semana de peligro podrían complicar la enfermedad asimismo muchas veces algunas de las situaciones que uno utiliza de manera rutinaria podrían complicar la enfermedad tales como son las vaporizaciones que podrían complicar la evolución de kobe 19 dada la limitación de las vías respiratorias sin embargo otra de las preguntas que estaría asociado a la enfermedad sería si el uso del refrigerador podría complicar la evolución del paciente con kobe 19 en primer lugar es importante mencionar que ya en el 2010 se habrían realizado estudios con respecto al sars conociendo que el sars y el sarco 2 el sars que fue una enfermedad que afectó en el 2002 y el 2003 tenía una similitud este virus casi en un 79.6 por momento con el sarco 2 en una investigación que fue publicada el 3 de abril 2020 mencionaron sobre si era factible que el coronavirus pueda vivir en el refrigerador recordado que la pandemia kobe 19 fue declarada el 11 de marzo 2020 en el trabajo y publicación que se realizó era muy importante entender que en un trabajo que realizó la sociedad americana de microbiología investigó los efectos de la temperatura y la humedad con respecto al coronavirus del sars y habían demostrado los científicos que el coronavirus podría estar sobreviviendo una baja humedad y a temperaturas inferiores a los 40 grados fahrenheit el mismo ambiente que se encuentra dentro de un refrigerador típico el doctor green que está familiarizado con el estudio de 2010 indicó que esta es una razón importante para tomar en cuenta la desinfección de los alimentos antes de usar el refrigerador o el congelador situación muy importante en el 2010 en primer lugar el refrigerador podría mantener al coronavirus vivo estudios que se realizaron para el sars tomando en cuenta que el sars y el sarco 2 tienen una similitud casi del 80 por lo cual no se descarta que el sarco 2 o el coronavirus que causa la enfermedad kobe 19 pueda sobrevivir dentro del refrigerador pero otro punto muy importante que otro grupo de expertos mencionaría es que ese aire frío no aire templado aire frío que sale al abrir la puerta del refrigerador podría complicar la situación de la situación de esta corriente de aire fría que mantiene el refrigerador que muchas veces puede estar sobre todo a una temperatura de 8 grados centígrados podría afectar al cuerpo de la persona que tiene kobe 19 y complicar su condición de salud es lo mismo que hace el baño o la ducha durante la semana de peligro o la semana del cuadro clínico en donde el paciente está enfrentando un proceso inflamatorio dentro de su organismo y donde una pequeña desregulación del sistema inmune endocrino y sobre todo neurológico podría conllevar a que el virus se propague con mayor facilidad y cause más daño este cambio que sucedería en el sistema neuroendocrino inmunológico podría darse también con la corriente de aire fría que el paciente se expondría al abrir el refrigerador una de las condiciones que nosotros deberíamos tomar en cuenta para evitar que el paciente se complique durante la enfermedad el usar el refrigerador dentro de la semana de peligro o de la etapa en que el paciente se encuentra con mayor riesgo de sufrir complicaciones es importante tomar en cuenta debemos evitar el uso del refrigerador o que el paciente se exponga al aire frío que sale del refrigerador durante sobre todo la semana de peligro es por ello importante que una de las recomendaciones que se brinda a los pacientes que están pasando la enfermedad como 19 es evitar consumir alimentos frescos o alimentos congelados dado que ello también al ser ingeridos podría complicar la salud del paciente es por ejemplo alimentos que tienen que ser refrigerados y que se comen prácticamente una vez retirados de refrigerados como son el yogur algunas frutas o lo que es la parte del queso son alimentos que si no son calentados previamente podrían complicar la salud del paciente el uso del refrigerador en la enfermedad con 19 tendría dos indicaciones importantes para evitarlas en primer lugar porque el coronavirus puede vivir en el ambiente húmedo y sobre todo frío que genera el refrigerador como se demostró en el 2010 en el estudio que realizó la sociedad americana de microbiología y en segundo lugar porque la corriente de aire fría que saldría al momento de abrir la puerta del refrigerador podría afectar al sistema neuroendocrino inmunológico del paciente romper el equilibrio que está teniendo en este momento en la inflamación que está causando la enfermedad con 19 y sobre todo complicar su estado de salud es muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta la información que se estaría dando el uso del refrigerador como la ducha durante la semana del cuadro clínico son importantes que deben ser evitadas evitar estas dos situaciones que son comunes y son cotidianas podría ayudar a mejorar la evolución del paciente no tomar en cuenta estas recomendaciones podrían agravar la salud del paciente y sobre todo complicar su evolución tomando en cuenta que en el momento del cuadro clínico el paciente está experimentando un proceso de inflamación que cualquier mínima desregulación podría conllevar a empeorar su cuadro clínico no debemos usar el refrigerador durante la semana de peligro o la semana de cuadro clínico de la enfermedad como y 19 asimismo los alimentos refrigerados deben ser evitados para que así el paciente no tenga una evolución desfavorable tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido responder una pregunta importante cuál es la relación que existe entre el uso del refrigerador y sobre todo la enfermedad COVID-19 en el 2010 la sociedad americana de microbiología habría realizado un estudio en relación a cómo el SARS enfermedad del 2002 y 2003 y que tiene relación con COVID-19 en un 79.6 por ciento podría sobrevivir en el ambiente que causa o que genera la refrigeración asimismo el uso del refrigerador durante la semana de peligro ha demostrado que podría alterar la respuesta inmune al sistema neuroendocrino inmunológico y de esta manera desfavorecer la evolución del paciente las recomendaciones que dan un grupo de expertos es que el uso del refrigerador debería ser evitado sobre todo durante la semana de peligro o semana del cuadro clínico que enfrenta el paciente con COVID-19 de esta manera podríamos nosotros evitar una complicación o una recaída que tenga el paciente es importante que nosotros estemos atentos a la información y sobre todo que sigamos estas recomendaciones tomemos en cuenta esta información pero quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante dele un me gusta al vídeo para que esta manera se comparta estamos en las siguientes redes sociales estamos en facebook en la fanpage doctor Luis Pacora Camargo en youtube tenemos dos canales y también nos encontramos en Twitter Instagram y en Tik Tok bajo la cuenta arroba de r- abajo Luis Pacora igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.dr Luis Pacora Camargo.com hemos escrito dos libros los invitamos a que puedan adquirirlos el primer libro es cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año este libro está disponible tanto en Amazon como ibus y nuestro segundo libro COVID-19 la pandemia por coronavirus un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante dar consejos para el manejo oportuno de la misma hemos habilitado las bioconsultas usted en la parte inferior encontrará el número más 51 996 831 867 para que de esta manera pueda generar una cita y poder solicitar la misma y evaluar por su caso las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube encontrará el botón unirse colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos envío consultas acceso exclusivos a vídeos o una comunidad más cerrada quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo no olviden seguirnos en los diferentes vídeos y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos un próximo vídeo un próximo vídeo